Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de NICRO FOR FAN El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy NICRO y estamos aquí en Diablo de Reaper Souls Estamos en el parche 2.6.4 en el evento de la Calle de Tristán de Enero de 2019 Y en este vídeo quiero hablaros de las zonas especiales En el evento del laberinto, el evento del 20 aniversario, hay tres zonas especiales El pasadizo oscuro, la cámara de los huesos y la cámara de los invidentes Son tres zonas que son mapas aleatorios que os pueden salir adicionales a los mapas principales Ya sabéis que los mapas principales, aparte de los 16 niveles del laberinto, son la cámara de Leoric Creo que la zona en la que se encontraba la Zanam, el caso Que hay como tres mapas ocultos que a veces aparecen y a veces no, no tienen por qué salir siempre Entonces, en este vídeo lo que voy a deciros, o lo que voy a mostraros es en qué niveles deberían salir suponiendo que salgan En primer lugar, el pasadizo oscuro aparece en el laberinto nivel 2 En el caso de que aparezca, encontraréis este tipo de forma de mapa La forma de mapa de escaleras dobles que hemos visto tantas otras veces, aquí lo tenéis Y entonces, aquí en esta zona, aparecerá la puerta El pasadizo oscuro Vamos a entrar dentro Dentro realmente no hay nada, pero una vez que entréis aquí, vosotros ya se os dará automáticamente el logro del pasadizo oscuro Lo que son estos mapas son explorables En alguno de ellos a veces aparece algún elite especial, pero fuera de eso no tienen mayor complejidad, ¿vale? Fijaos que el mapa es muy pequeñito y es simplemente por el logro, ¿vale? Vamos a seguir con el siguiente El siguiente que nos toca ver es la cámara de los huesos Vale, una cosita, gente Me acaba de decir BaseFax que acaba de encontrar el pasadizo oscuro con otra skin Con una entrada por una pared, ¿vale? Por un lateral así de este tipo Entonces deciros que no pensábamos porque lo hemos encontrado ya cuatro veces y siempre estaba en el mismo tipo de sitio Que parece ser que puede aparecer de más maneras lo que es la puerta Sí que siempre, siempre, siempre va a seguir en el nivel 2 Pero puede aparecer en lugar de solo debajo de este tipo de formación de mapa En alguna que otra más Nada más Bien, la siguiente zona que debemos encontrar es la cámara de los huesos Aquí la tenemos, general, cámara de los huesos La cámara de los huesos se encuentra siempre en el nivel 6 Encontraremos en el mapa, esto es como un donut, ¿vale? Como un círculo Y lo que encontraremos será esto, un libro mítico Cuando lo activemos se nos abrirá la puerta y podremos entrar en la cámara de huesos Nada, la cámara de huesos es más de lo mismo Nos puede salir algún élite, tampoco tiene mayor trascendencia Una vez que completemos el nivel O sea, una vez que tengamos el logro, que una vez entremos ya lo tenemos No hay ni por qué avanzar, porque no nos ofrece nada distinto, ¿vale? Solo hay un montón de esqueletos Bien, vamos a por la tercera, a ver si hay un poco de suerte y nos sale Bien, la tercera zona es las cámaras de los invidentes Lo que haremos será en el nivel 7, ¿vale? En el nivel 7 sale activar este atril Y este atril nos debería dar un tomo, ¿vale? El tomo de los invidentes Y aquí tenemos la zona ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué de los invidentes? Porque todos los enemigos son invisibles y nosotros, pues, vamos a oscuras Más de lo mismo, es otro trozo de mapa explorable que no tiene ninguna trascendencia No repercute en nada, completarlo, no completarlo La salida del mapa no está por aquí Simplemente, al entrar aquí, pues, nos desbloqueará un logro Bueno, importante decir que no tienen por qué salir Todos estos tres mapas en el mismo viaje Nosotros nos ha costado, creo que, tres intentos encontrar los tres En el primero nos salieron dos En el siguiente volvimos a repetir Quiero decir, no tienen por qué spawnear todos Esta es la zona, ¿de acuerdo? Y nada más, gente Espero que os haya útil esta información Que con esto conseguáis sacar los logros sin ningún problema Y poquito más Nos vemos ¡Gracias!